Vamos a ver qué onda Un juego para streamear este Primera partida Con el Rafa En vivo y en directo por tweet ¿O no Rafa? Si, si ¿Qué me roba la moto, gato, eh? ¿Qué me roba la moto, gato? Andan Bís Dale, dale ¿Con cuál subís? ¿Soy nuevo en el ano? Con la F Ahí está Te me estás llevando ahí a sacar el carnet Chau, chau Dale ¿Cuánto tienes en la cuenta al banco? Con M, tocaba el músculo M para ponerse... No tengo nada yo, empecé hoy a jugar No, iba a jugar, decí que llegaste a la ciudad Llegué a... en la ciudad Sí, sí, pero tenés plata en el banco Si tengo plata en el banco Sí, sí Sí, en este Sí, en este Sí, tengo, tenés que sacar plata para el coche de los mexicanos Claro, claro Ah, dale, dale Tienes que sacar 5K, por lo menos ¿Cuánto es? ¿5K? El zurdito es secuestrado en vivo y en directo por Twitch Es al secuestrado el zurdito Después está la licencia de arma que es 20 Es tipo, en el mapa, un carnet rojo Ah, ahí es el cajero Sí ¿5K dijo que está la licencia? Sí Acá tengo que sacar 5K, me dijo Sí, sí, toca la E Retirar Retirar y escribe cuánto Es 5K Ahí está Ah ¿Ya lo sacaste? Sí, bro Oh, amigo, tengo la vista de choppija Sí, bro, ahí está Está bien Ahora dame todo y tiré tras el suelo ¿Tienes el nuevo avión? ¿Tienes el nuevo avión? ¿Tienes el avión? ¿Tienes el avión? Tira, 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 tira ya Tira todo lo que tienes, dale, dale Jajaja Un culo de F2 Jajaja 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 Te dije Vamos a tener que confiarte de nadie acá Sí, bro Me cagó Me cagó Para que te ganes Si estás fugis Ey, que fue algo para nos corramos PERO QUE HA PASAO Eh, pará, ¿qué me choca, boludo? ¿Cuál boludo? A mí me respeta, pa, no me digas ¿Y para qué me choca? Para que me choca Jajaja Pégale, surdito, pégale No, tiene arma, boludo Corre Ya está Prueba clarísima Pillada Me pegó un tiro, boludo Se bajó la camioneta Se bajó la camioneta Y... Y me pegó un tiro Jajaja Que has prohibido, boludo Gracias Gente Por Quedarse En el video